La partida pasada estuvo muy xd porque en realidad terminé fedeando de una forma muy especial, la verdad En serio, ya creo que estamos ya en la fase final, pero se me fue la onda con el tema de la cabeza de este monstruo Como os digo, se me fue la onda, no la esquivé y pues terminé pereciendo por desgracia Vamos a hacer otro intento, lo bueno es que ya lo sabemos Como os digo, siempre el campo de fuerza va a ser muy importante, el campo de fuerza tira mucho paro Más o menos la clave va a ser el campo de fuerza, molotovs y los drones Estas van a ser más o menos las claves, ya después secundario podrían ser los guardianes o el boomerang El boomerang no me convenció del todo, aunque no lo he visto mejorado, creo que no, no lo he visto mejorado Tiro rotatorio, pues me lo voy a llevar si es que no veo de otra El balón no sé que tan útil sea o que tanto nos pueda ayudar o servir Igual también podría quedarme aquí a campear bien sabroso Voy a acabar con ellos simplemente con el campo No sería tan mala idea quedarme, como digo, a campear bien sabroso en esta zona Voy a llevar esto pensando que a lo mejor vamos a tener guardián A ver, me lo voy a llevar pensando que a lo mejor vamos a tener guardián Entonces voy a seguir Ahora sí, ya tenemos el drone Voy a llevarme el, no sé si el tipo A o el tipo B Quiero, creo que me lleva mejor el tipo A por si acaso el B a lo mejor después Sí, porque como que el tipo, o que pensé que el tipo A no tenía como cooldown Pero a lo mejor sí tiene SD Así que no se le pasaba disparando casi en automático Pero no, vamos a ver si tiene cooldown, tiene enfriamiento Vamos a acabar con estos moraditos Que estos sí nos van mucho por Zaku y pues no está chido Ok, la vivenguita la vamos a necesitar para luego mejorar y evolucionar nuestro campo En este modo la evolución lo que va a hacer es darnos, no sé si más rango Pero sí nos da un poco más de daño Pero como les digo, no nos viene nada mal Nosotros sigamos acabando con los zombies Todo lo que podamos acabar pues bienvenido En serio, siento mucho poder Puedo incluso pasarles por la cara y pues no pasa nada Muy xD esto, la verdad, muy xD Aislante petrolífero también está bien para mejorar el tema del cóctel Pero no tenemos ni que era el cóctel Así que no nos va a ser tan útil aunque no es tan mala idea Va a quedar aquí quieto, de todo modo pues no tengo ni de qué preocuparme Y se nota mucho la de esta regeneración Aunque sea 2 de EPS o de vida, se nota más que se nota Es mejor esos 2 de vida a no obtener nada A mí me puedo quedar aquí quieto, aguantar a los zombies y pues A focar, luego agarrar la experiencia tampoco sería tan mala idea De todo modo el campo si tira un paro, te tira mucha ayuda, mucho paro Ahora simplemente hay que esperar Creo que podríamos tomar ya la experiencia para empezar a subir ya de nivel Voy a llevar la molotox de una para luego mejorarla Voy a ver el drone de tipo B Ahora sí tenemos a los dos juntos, van a dar el A y el B Eso me recuerda, no sé, a los salones, no sé, por ejemplo de la escuela Cuando se paraban en los grupos del A y del B y así Igual esto de los memes que sacan, por ejemplo Venimos por sillas para... Venimos por sillas para segundo B O cosas así, no sé Hay que también intentar acabar con este zombie banda y bueno Ok, ya que vamos a ver, vamos a ver qué nos dan en el cofre A ver si nos dan algo bueno Sigamos con el tema del drone Esperemos que nos den el campo para mejorarlo Voy a tenerlo casi a nivel máximo Bueno, la bebida no está mal Ahora voy a regenerar más vida Y por esas cosas morales no me puedo quedar quieto Porque si me quedo quieto me van a dar mucho por saco Y no está chido, anda, no está bueno, no es bueno Sigamos acabando con los zombies Ahí me comió mucho daño innecesario Vamos a seguir llevándolo a los drones Y pues, poca cosa que hay que hacer aquí es simplemente estar farmeando y nada más Vamos a solamente farmear y farmear También quisiera que me dieran los otros drones para hacer otra mejora como la otra vez Hola Molotox Por ahí llevarme ya el aislante de petrolífero Pero antes quiero asegurar el Molotox al 5 Para más o menos aguantar Aunque no lo tengamos la mejor al máximo Mientras lo tengamos al 5 Lo hacemos más no sobrevivimos Así que como les digo Simplemente hay que intentar apuntarlo A ver, nos podemos quedar aquí y aguantarla Que todos modos los gobos no me preocupan Y poca cosa Creo que más o menos para que acabe la partida Son como 20 minutos de partida Y se acaba Como entre 20 y 21 más o menos Así que hay que ponernos ya el tiro al minuto 20 Y que no me vuelva a pasar lo de la partida pasada Estaba muy perfecta Estábamos a punto de ganar La única desventaja fue que No tuve mucho en cuenta El tipo de ataque que tiene el jefe El jefe final por así decirlo Al menos de la etapa 1 Al no tenerlo en cuenta Pues el jefe hizo de las suyas Y terminó acabando conmigo Y pues no estuvo chido Y mandó al game over Y pues A la pantalla en blanco y negro Y fue lo que pasó Más o menos Lo bueno es que casi tenemos Los de estos drones mejorados Ambos Pero igual nos sigue faltando mucho para tenerlos Ahora vamos a acabar con esta plantita De manera que tenemos mucho cuidado Hay que evitar el daño innecesario Los de estos drones Los de estos drones No tampoco está mal Pero pues ¿Qué les digo, banda? Vamos a ver qué nos dan Creo que son como tres tiradas Por favor Un drone Un drone Por favor I need a drone Please ¿Qué? Me dieron demasiadas cosas Bueno ya tenemos el drone B Mejorado Y el drone A Listo para mejorarse Bueno casi casi ¿Puedo agarrar la bomba? No porque quiero ya subir de nivel Tomemos el imán Nomás como le digo Ya quiero subir de nivel Lo que me interesa Si les estuve del siguiente nivel Podemos mejorar el drone Bueno no hubo suerte No hubo fe Creo que me voy a llevar el ladrillo El balón no está mal Pero creo que el ladrillo está bueno Igual el imán tampoco tiene mal Necesitará ganar la experiencia Sin tener que estar Casi pasándole por la cara Creo que ya lo siguiente Va a ser aguantar en esta zona Juntamos experiencia Luego con lo que quede Vemos qué más hacemos El drone estamos muy cerca De mejorarlo Estamos muy próximos Casi agarro el imán Inconscientemente Ahora si vamos a llevarnos El boomerang Porque más o menos El boomerang evoluciona Con el imán Incluso después Podríamos llevarnos Los puentes No sería mal Si aquí me voy a quedar Aguantarle tomos Contra ellos Si creo poder Pero para la oleada Si así se nos va a complicar Mucho No tengo casi nada Para lograrlo No tengo el drone mejorado El campo Ahí estaba Andando haciendo lo que puede El campo Y los molotovs Tampoco tengo tantas Vamos a aguantarlo un poco Tampoco tengo ninguna bomba Yo creo que aguantamos Y sentimos peligro Agaramos el imán Luego nos subimos por la bomba Y pues poca cosa Vandy Poca cosa Tomamos el imán Campo de fuerza Quería la molotovs Pero me voy a aguantar Más molotovs Estamos ya muy cerca Del próximo nivel A lo mejor completamos La mejora del campo Bueno si tenemos Destructor O justicia divina Pues me la llevo No me voy a quejar Y ya pues Tenemos lo básico Más o menos Para sobrevivir Lo siguiente sería Mejorar el campo Para que aguantara Un poco más Pero ya con esto Como les digo Lo básico Lo mínimo esencial Que necesitamos Para aguantar Y tú voy a empezar A moverme Aunque estas cosas moradas Quitan mucha vida He perdido demasiada vida Sin casi en darme cuenta Tomamos el imán Para intentar Subir de nivel Y aquí está el imán Ya que se lo pierdo Sigamos mejorando El boomerang El bergamino ninja Para ganar más experiencia Y aquí intentar Esquivarlo Morado Aunque no es tan fácil Algo complicado Algo complejo Me llevaré el guardián Si ellos llevan Del guardián Es muy útil Muy importante Me gustaría tener Algo Otra cosa Al máximo Pero no todo se puede Esta vida Creo que aquí ya valimos No tenemos Una buena defensa Así que yo ya me doy Por perdido En esta parte Ya se sobrevivo Pues que les digo Anda que les puedo decir Quizás que ya sobrevivieran Que no creo Voy a tomar el cofre Y lo voy a agarrar Sí o sí Por favor Una mejora Algo que pido No pido mucho Por favor Una mejora Sí Anda Lo logramos Una mejora Ya con esto Vamos a tener más daño Lo siguiente que quisiera hacer Es buscar un imán No sé Donde pueda encontrar Otro imán Pero quiero buscarlo Dios mío Toda la experiencia Que vamos a agarrar Cuando termine la ronda Vamos a agarrar Una Una gana de experiencia Casi anormal Fácil Fácil Creo que vamos a subir Como dos niveles A lo mucho tres Pero dos niveles Sí yo seguro Que los voy a subir ¿Y cuánto durará Esta ronda? Creo que a lo mejor Duran como 30 minutos 30 minutos No tomaba la banda 30 segundos O un minuto Ya más de un minuto Me parece excesivo Bueno Ya se so Ya paró No tomemos La experiencia Más molotox Para luego Mejorarla A nivel máximo Casi Ya casi Ya casi Tenemos la molotox Vamos a mejorar Ahora el boomerang Como les digo Nos va a necesitar Más el daño Más que la utilidad Más guardianes Lo voy a tomarlo De abajo Voy a tomar Ahora esto Se me hace que Mejora el boomerang Ya sin darme cuenta Ahí tenemos otro imán Es igual Es bueno saberlo En caso Que se nos complique La cosa Para nomás tomarlo Nos demanda Casi no me dan Cosas buenas Pero así Deciendo Ya estamos muy próximos A mostrar otras cosas Pero nos demanda Complicas Todo porque Se nos dan Lo que necesitamos Voy a tomar el imán Ya quiero Usar este nivel La verdad Amarelo el imán Para prepararme Para el asalto Del jefe No sé si las bombas Le hagan daño Pero voy a intentarlo A ver que anda Ok Si le hace daño Banda Le hace demasiado daño Pues yo agradecido Con el de arriba No me quejo Si le hace una buena cantidad De daño Yo agradecido Otro precamino Nos vendría muy bien Para subir de nivel rápido Gracias juego Gracias por escuchar Mis plegarias Ahorita mismo Lo que necesitaríamos Sería mejor El amolotox El boomeram Está ok Pero necesitamos Más la amolotox Mestorada Así que Aquí hay que buscar Otro imán Ok Ya le encontré El imán Más cara En esta zona Otro kunai No cara Aquí Si la cosa se complica Voy a ir corriendo Por el imán Lo que necesitamos Subir de nivel rápido Y que nos den Las molotox Mejoradas Si no Las molotox Mejoradas Esto va a ser Ya GG Banda Vamos a terminar Valiendo Y pues No está chido No está chido No está bueno Aplicamos unas 20 De daño Aceptables No las mejores Pero son aceptables El daño Que hacemos Creo que está bien Ya llevamos Como 10 minutos Con 50 segundos Y no sentimos Mucha Dificultad Obviamente Que la dificultad Va a ser Bueno Para el minuto Lo hace que es Cuando se pone Todo caótico Ya se empieza a poner Caótico Creo que ya Banda Voy a agarrar El imán De una No me la voy a pensar No subí de nivel Qué feo Bueno Esto ya GG Banda Ok Si subí de nivel No me lo esperaba Voy a llevar más El imán Me gustaría mejor Amar el kunai Pero para agarrar Experiencia Ahora el kunai Igual el imán Para irle Agarrando más Experiencia Experiencia También Estamos Digamos que se complica Subimos un poco Tenemos Una buena Aventura De daño Agarré un cofre Sin darme cuenta Igual una mejor Con una mejor Ya la hicimos Aunque duro mucho Que nos vayan a dar Una mejor Pero soñar No cuesta nada Soñar es gratis Tenemos casi Estos para mejorarlos Voy a llevar Esto de una Si me la voy a pensar Me la voy a llevar Voy a llevar Esto para mejorar La molotov No se puede tomar La experiencia Bueno Si puedo Me la voy a llevar De una Ok Spirit Shurikane De una Como les digo Barril de aceite También de una También podría Llevarme el imán Creo que me voy a llevar Más el guardián Esto más el daño Que Utilidad Más guardianes Como les digo Más guardianes Como les digo Y aquí aguantemos La oleada Acabamos con él Vamos a recopre de una A ver Espero que me den otro Guardián No es serio Lo único que pido Es otro guardián No pido mucho ¿Por qué me dan tantas Cosas? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Mira a estos chicos! ¡Esto es tan loco! Pues nada mal Esto es una locura Pero ¿Qué hago ¿Qué hago con esto? No si me quejo Nomás agradezco Yo agradezco Con el arriba Es más Ya ni me quejo 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 Ni menos llegamos Esperando No sé cuántos niveles Tengamos Y voy a ir Para tener Los todos Y ahorita Vemos nomás Mejoramos Los guardianes Y ya estaríamos Listo Es al menos 10 minutos 20 Para llegar Con el último Jefe O el jefe De la última ronda O el último Asalto O el último Asalto O el último El ciclo Que ya tenemos Ya estamos fuertes También podemos Ponernos Unos fuertes Con los boomerangs Creo que a lo mejor Los boomerangs Es una cosa morada A ver Ahora si Ya se puede Usar Para el tomas Cautico Un poco De miedo Tengo No les voy a mentir Pero de miedo No se vive Así que hay que echarle Valor Vale Hay que echarle Un poco más de CD De valor Ok Tenemos ya defensores Con esto Ya le hicimos No nos vamos a tener Mucho daño Demasiado daño Algo que no Algo que le diera No se Que le diera No se El rango Para recoger Cosas Creo que lo puedo Puedo Pero va a ser Algo Complejo De tanto Esperemos A ver Qué sucede Descalamos la Olida Luego Hagan Muna Experiencia Lleguemos muy rápido de nivel y estamos ganando un poco de tiro, estoy muy prácticamente terminada. Me llevará ahora la vida energética, a lo mejor me lo dan una mejora, pero no creo que... El señor no apuesta nada. Vamos a ver que más mejoramos, yo creo que lo creo que hemos ganado todo mejorado, gracias. Vamos a llevarnos ahora extra baselete. He tenido un coplo, lo voy a llevar. Bueno, eso es una sola cosa, así que no está mal. O son varias, creo que nomás es una sola cosa. Vamos a ver que nos dan, a lo mejor nos dan el imán. Bueno, el pergamino tampoco está mal para ganar más experiencia. Creo que aquí va a ser el chaleco para aguantar el daño y que no nos hagan focus. Era exuberante, a ver si sucede algo. Vamos a llevar más el chaleco para aguantar los daños. Vamos a llevar más el chaleco para aguantar los daños. Es miedo, ¿qué es esto? Una experiencia que agarro, LOL, manda LOL. Vamos a llevarnos más chaleco para aguantar. Puro chaleco, más al chaleco. Creo que ya le hicimos, tenemos chaleco, tenemos aguantar, tenemos daño, vida, tenemos de todo. Y después de la siguiente etapa nos vamos a ir como a la fase 2, por así decirlo. Si ahora recibimos esta cosa, pues a menos de daño, nada mal. Vamos a ver cómo lo haces contra este jefe, hay que confiarnos. Este jefe, hay que ser cuidado con su cabeza, con su cabezón. Si nos confiamos nos va a hacer mucho daño y no queremos hacerlo. Mucho cuidado con su cabeza, hay que traer el giro porque su cabeza nos hace daño aunque no lo parezca. No sé si está moviéndonos. Ok, ya acabamos con él, creo que ya... No, creo que queda un campeón más. Olvídelo, ya ganamos. Vamos a darle a aceptar. Lo logramos, manda, lo hicimos, victoria. Después de tantos intentos, ¿cuánto me llevo? Como cuatro intentos. El capítulo 1, capítulo 2... Bueno, parte 1, parte 2, parte 3, esta es la parte 4. Vamos a ver. Te bloqueas un nuevo capítulo, parque de la ciudad. Este peligroso lugar. Es el lugar donde se alimentan las plantas mutantes. Desarrollamiento de servidor desbloqueado. Ok, luego hay que ver todo esto. Regalos, conexión, novatos, desbloqueado. Patrullar desbloqueado. Tarjeta mensual desbloqueado, ¿qué? Me están desbloqueando muchas cosas. Ok, como que también me da cosas esto. No sé, esto está muy interesante, muy bueno. Vamos a tomar la recompensa. Es una llave, pero no sé para qué sirva. Vamos a revisarlo. La mejor es para esta especie de cofre, la llave. Creo que sí, Wanda, sí es para este cofre. Vamos a usar la llave para abrirlo. Ojo, unas botas azules. Vamos a ver qué nos dan estas botas. Resistencia. Aunque nos da resistencia al daño después de recibir daño, nos sirve como para huir, por así decirlo. Nos daño después de acabar con el enemigo. También nos viene muy bien esto, las zapatillas ligeras. Ya que andamos muy equipados, casi, casi. Bueno, luego vamos a lograr eso, vamos a llevarnos la resistencia. Armadura. Curación de carne, ya el resto hay que subir de nivel. Pero hay que intentar desbloquear las pruebas, nos va a servir para las otras cosas. Vamos a ver qué es esto. Aunque son como recompensas. A ver, quisiera llenarme el cofre para llevarme esa especie de sable o pistola. Sería muy bueno si me lo pudiera llevar. De que se puede, se puede, pero tendría que estar aquí casi afectada, estando bien vicio. A ver, vamos a ver estas recompensas. Hay que obtener oro. Mejorar un equipo a nivel 2. Evolución. Y capítulo 2. Creo que el kunai sí lo voy a mejorar. Vamos a ver si también me lo cuentan como misión, creo que sí. Ok, dos misiones más y tenemos el primer cofre. Lo voy a dejar hasta el próximo capítulo. Pues se leo muy bien esto, lo pudimos hacernos la partida. Así que cuídense, nos vemos en la siguiente partida. Cuídense, nos vemos, nos vemos. Adiós. 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 Adiós.